A partir del 1 de noviembre, la tasa de deslizamiento anual del Córdoba con respecto al dólar cambiará de 5% al 3%. La medida anunciada por el Banco Central de Nicaragua significa que el proceso de devaluación de la moneda nacional se desacelerará frente al dólar estadounidense. Esta nueva tasa se fija en medio de la grave crisis social, política y económica que vive en Nicaragua desde abril de 2018 y cambia el deslizamiento que se mantenía anualmente desde hace 15 años en 2004. El Banco Central argumentó que la reducción del deslizamiento ayudará a recomponer el gasto agregado de toda la economía nacional al reducir costos y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, otros expertos han comentado que parte de los afectados serán los jubilados, a quienes cada año se ajusta su pensión a la tasa de deslizamiento y ahora solo recibirían un reajuste del 3%. La Unidad Nacional Azul y Blanco exigió al gobierno la atención médica al preso político Marcos Campos, quien afirman que llevan tres semanas evacuando sangre sin ser atendido por un especialista. Según la Asociación de Presos Políticos, Campos está defecando, orinando y vomitando sangre desde inicios de octubre y sus familiares sostienen que el joven no ha recibido atención médica. La asociación ha declarado el caso como una urgencia, ya que el reo además presenta problemas de hipertensión, diabetes y dolor abdominal, por lo que se teme en un caso de leucemia por falta de atención médica. Al menos 6.041 nicaragüenses han solicitado asilo en Panamá desde el 18 de abril de 2018 a la fecha, huyendo de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según datos confirmados por la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Publicados en un informe que elaboró el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, Meceni, de la CID. Durante la visita de la misión a Panamá, los nicaragüenses exiliados brindaron sus testimonios y vivencias sobre las dificultades para la realización de sus trámites migratorios y del reconocimiento de su condición como refugiados. María José Morales, juez segundo local penal de Managua, admitió este lunes la acusación en contra del excarcelado político Carlos Valle, acusado de lesiones imprudentes en contra de la oficial Lilian Jiménez. La judicial detalló que la acusación fue presentada por el Ministerio Público y la primera audiencia será el próximo 7 de noviembre. A petición de Noemí Guerrero, abogada defensora de Valle, el expreso político recibió casa por cárcel y deberá presentarse una vez por semana en los juzgados. Elsa Valle, hija de Carlos, precisó que su padre fue detenido el sábado 26 de octubre y les impidieron comunicarse con él. En Argentina, el abogado Alberto Fernández, de 60 años, ganó las elecciones presidenciales con el 48.10% de los votos, frente al actual presidente Mauricio Macri, quien obtuvo el 40.38%, según el 98% de los votos escrutados. Fernández asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre. El presidente Mauricio Macri emplazó a Alberto Fernández a conversar pocas horas después de la cita electoral, para iniciar un período de transición ordenada. Macri y Fernández se reunieron este lunes, un par de horas después de que el Banco Central confirmara las medidas cambiarias más severas que las que regían hasta el momento.